Mavis Mavis Mi flow es cabrón, Mavis Y en el bolsillo un millón, Mavis Muchos lo intentan pero nunca han sido como yo, Mavis Esta vida que vivo me pasa factura CSB es tremenda locura Evito problemas, tampoco escapo la bulla, Mavis Con B y guapo, Tris lo va chismando los tacos, Mavis Mira cabrón la nevera, por eso nunca estamos flacos, ey Chicho no tiene temática, vete a la clase para que te eduquen, man Controlamos estas redes, man Puedes llamarme Spiderman Achico, achico Mi hermano, eh, mi hermano Mi mano, mi mano Mavis, oh, Mavis Mavis, Mavis, Mavis Mavis, oh, Mavis Mavis, 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 Mavis Mavis, oh, Mavis Achico, achico Mi hermano, eh, mi hermano Mi mano, mi mano Mavis, oh, Mavis Cambiamos el género, sin maquillaje, no soy un travesti El mando lo peta en la calle, por eso el negro quiere ser mi bestie Subo siempre como espuma, esa mierda no me cuesta Negros van buscando fama, por favor, no lo hagan a mi costa Ya no me importa, guachimán, siérame la puerta Mucho money sube a mi cuenta, en el mercado controlo la venta Tú que me cuentas, chicho nunca tomas claras El reservario lo tengo en la vara Soy rápido como una bala Ten mucho cuidado con quien me comparas Achico, eh, achico Mi hermano, eh, mi hermano Mi mano, mi mano Mi mano, mi brazo Mi mano, mi brazo Mi Miranda Mi brazo Sbona 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 F孔 Sbona 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 Sb